Diego Rivero tiene la información, los diputados federales recibieron el día de hoy ya la solicitud de desafuero de Eva Cadena, la diputada local en el estado de Veracruz, que se presume es la recaudadora la que recibe los dineros de Andrés Manuel López Obrador. Los detalles los tiene Diego Rivero. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero de la excandidata a la Presidencia Municipal de las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, quien fue exhibida en al menos tres videos, recibiendo fuertes cantidades de dinero, presuntamente para Andrés Manuel López Obrador. El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fará, confirmó la recepción de esta solicitud e informó que será turnada a la sección instructora de la Cámara de Diputados para su análisis. Mauricio Fará agregó que la oficina a su cargo la estará turnando y será la sección instructora la que determine los plazos y el procedimiento correspondiente. Para el punto crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información, vamos a un corte y regresamos. Punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus más.